Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contar las buenas rolas como están amigos, ya estamos acá en este bonito municipio de Miquihuana, Tamaulipas oiga, ahora sí que como por ahí tienen, mire, tierra de osos, también por ahí están las huellas por ahí donde hay pinos, pasa la mariposa monarca, avenados, maíz y ahora sí que un en fin de cosas bonitas que también hay por acá, lo que es el Miquihuana pues hoy estamos lo que es en los 15 años de mi compadrito Gerardo Meléndez Mosqueda y bueno, algo que no grabamos por allá, fíjate no sé si se alcanza a ver, creo que no, un remolino que está por allá era, voltea por allá, no se ve, no se alcanza a ver a lo mejor como un mini tornado no se ve la silueta, no, ya se borró, ya se borró, ya se desapareció que cuando venimos para acá cuando venimos por acá a lo que es a Miquihuana, Tamaulipas también vemos el tipo de tornaditos que están así o se ve el tubito para arriba nomás y pues les decía, en el 15 años de Gerardo hoy nos toca por acá en Miquihuana saludando por allá a toda su familia a la gente que no pudo venir contentos, contentos de estar por acá pues ya nos vamos ahorita sigue una cabalgata luego la misa, luego cabalgata, luego comida y luego bailongo por ahí van a estar también los haces de Nuevo León los perrones de Tula, Tamaulipas y también por ahí van a estar al parecer en la cabalgata lo que son los compadritos del grupo Reno de Jamón de Tamaulipas pues ya nos vamos, vamos para la cabalgata Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza que no sé nada bienvenidos, dice aquí, dile nomás bienvenidos aquí lo que viene siendo a Miquihuana municipio bonito también hay tierra de osos oiga pistes, no, pistes, no, como se llaman pistes no, son los de los pines, como se llaman piñones esas bonitas bardas de órganos calles bonitas empedradas desde noviembre que no venía para acá a grabar de hecho aquí llevamos el cuadro y llevamos las fotos también a la hija de la presidenta por ahí que también ¿cómo se llama? Katie no y que por ahí ya se cuenta que también traemos ya sus memorias, sus fotos a ver pronto la señora a ver si sabe iré nomás a estas casas hermosas de adobe de adobe bonita finca de adobe puertas del encino y mezquite todo lo que dice la canción es verdad puertas del encino y mezquite y con adobe que vamos para Miquihuana aquí vamos para Miquihuana aquí estamos en Miquihuana más bien por acá está la plaza principal acá está la iglesia miren y ahorita vamos para allá la mira hasta las 2 de la tarde aquí está la plaza miren nomás nos dijeron que de aquí una cuadra para adelante y todo para arriba por la que sigue miren nomás que chula miren pura calle empedrada lo que hay pura calle empedrada ahorita vamos a ver si están haciendo el asado si están haciendo la barbacha los caballos se ve en ramada es lo que es esa en ramada allá al parecer se ve la en ramada de aquí ya estamos viendo la en ramada miren que chula todo lo que son las calles calles bonitas calles bien y luego adornando con estas bardas miren oh que bonito se ve esto es lo bonito de los rachos miren nomás que chula uno de los municipios ahora si que estamos acá en Tamaulipas por decir el pensamiento mueve esta cosa aquí es ahí no puedo hay a toda la familia a todos los amigos que estén ahí que son familias amigos de Gerardo ahí comuníquense por aquí ahí manden manden este compartan los videos ahí vamos a estar transmitiendo en vivo miren mi compadre ya ven el burrito para la cabalgata ya llegó raza para la cabalgata miren nomás ahora mi compadre que no quiere caminar el burro no quiere caminar el burro miren píquele píquele compadre píquele píquele que mueva el burro que se mueva ya no quiso caminar arre que me arre mi burrito a que mi chú a que mi chú compadre esto tiene nomás ya listos para la cabalgata es todo otro burrito mi compadre yo voy a levantar y mire acá ya están los músicos preparados muestra me apagas tu cámara mire nomás si ahora acá está preparada ya andas tomando café ya está por acá todo pega tu cámara y empezar a tomar fotos acá venimos acá hay más gente de caballo ¿cómo estamos don? ¿ya listo? bueno pues si hay una buena cantidad de gente en este lado también hay y los chavalones los chavalones que son ahora así que también el presente y el futuro como cabalgantes mi compadre en el burrito que no avanzaba ¿ya listos? listos listos es todo es todo a darle a darle no hay más no hay más mire mi compadre en el burrito ¿eh? vamos arriba listo eso y allá de qué lado más hermanos de caballo mire ¿eh? y el grupo reno ya presente aquí engalanando esta cabalgata con la música de grupo reno aquí estamos echando alejana compadre estamos a punto de empezar compadre claro que sí está bueno ahí estamos ¿cómo ve compadre? vamos a ver compadre ¿y tenemos el festejado? el festejado el cumpleañero compadre querardo querardo ya listo compadre listo ¿eh? ¿dónde está su cuaco? hoy no llega hoy no llega va a traje está bueno familia y amigos que no pudieron venir les mandamos saludos estamos en vivo hay mucha gente conectada saludos a todos los amigos usted viene siendo en su página Jorge Pintor Houston Texas siempre nos está viendo saludos Jorge aquí andamos en la cabalgata de aquí del festejado ahí estamos usted viene siendo ¿qué del muchacho? aquí de mi kiwana ¿Faijao? ¿Faijao? exactamente ah mire que bueno exactamente es todo y pues ahorita mandamos a la salud a la gente de Estados Unidos que no pudo venir pues le mandamos y lo bueno que va a ver señal aquí los esperamos todos estamos a tiempo salemos a la una la una de aquí de la casa de Matías que los esperamos raza saluditos saluditos y el festejado aquí está Ere ahorita vamos a platicar también con él más adelante acá estamos mire nomás en esta bonita enramada de cedro bienvenido bienvenido dice con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto que es ahora si que la agrupación también hay de los perrones de Tuna Tamaulipas pero aquí estamos en esta fiesta mire más puro cedro puro cedro y aquí lo que viene siendo esta bonita arreglo de mesa y esta 100% de rancho y esta 100% de caballo hoy ya seguimos grabando Dios nos bendiga mucho y arreglo porque nos alcanza Tuna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arreglo porque nos alcanza nuestras escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres sus hijos se reflejan pues muchas gracias a todos los cabalgantes que me acompañaron desde mi cumpleaños les agradezco de mucho corazón gracias como ven amigos ya estamos acá lo que es en la enramada una enramada muy bonita de cedro ya estamos aquí 15 años de Gerardo ahora sí que muy contento de estar acá en mi Kiwana Tamaulipas como ya por ahí ya vieron y los botos que estamos subiendo y todo miren nomás es puro lo que viene siendo 100% vaquero 100% de a caballo hay mucha gente hermanos de a caballo que están también por estos lomos de por acá ya está también el grupo Reno por ahí instalándose y pues miren nomás tantas enramadas que hemos visto de Carrizo de Cedro de Palo Blanco también de Palma de muchas formas hemos visto y en esta ocasión pues es de Cedro acá en mi Kiwana Tamaulipas contentos de estar por acá 15 años de Gerardo Meléndez Mosqueda y ahora sí que estamos ahora sí que ya grabando listos para que empiece todo esto cabalgata misa comida y después el bailongo Dios los bendiga mucho y a revolucionar 1,2,2,2,2,3,7 y luego el casar no sería lo primero ya se fueron las nieves delero y llegaron las flores de mayo ya lo ves me aguanto a lo mayo y mi amor poderoso para los gallos ¡Bravo, Guito! ¡Eca más! el Grupo RENO oiga, acá ya estamos a punto de arrancar esta bonita cabalgata de Gerardo Meléndez Mosqueda muy contentos de estar por acá ¡Listo, listo, listo! ¡Está listo! ¡Está la raza por acá! ¡Está listo! 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 También la cabalgata muchos hermanos de a caballo y bueno que sigan las tradiciones por aquí el presidente del Junque el esposo de la alcaldesa aquí de Niquiwada Tamaulipas y por sus amigos también de a caballo ¡Miren nomás! ¡Apíjate! 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 Al principio dijiste que ya te vinieran las nieves me intentaron Ir a ver a la Virgen y luego el casar Sería lo primero No soporté más dos mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves y aguantaron a los machos Y mi amargo dolor me lo calló Comparito don Ere ya Saludando a los hermanos de caballo Que se van a venir por acá compadre ¿Ya listo compadito? Listo, listo ya Listo, oiga pues ya que lo agarré por aquí Con los hermanos de caballo que se les dejaron venir bastantes Pues bueno, preséntanos ¿Quién está por acá? Mi amigo Roque Sánchez Carrizal Amigo de la infancia que nos está acompañando Y es el esposo de la alcaldesa Y está aquí Que ahorita bueno le toca andar Estar en el mando por ahí Que acordó que también fue Ese exalcalde de aquí de Niquiuana Bueno, oiga pues ya que lo agarramos por aquí Unas palabras para su hijo 15 años, oiga ya 15 años, sí Pues es que te puedo decir todo lo mejor para mi Por decirle Primero que se divierta Que disfrute esta fiesta Que la hicimos Con motivo de su cumpleaños Y decirle que Que se porte bien Y que Diosito lindo siempre lo bendiga Y pues uno quiere lo mejor para sus hijos Y se nota porque están aventando la casa por la ventana también Y Diosito lindo siempre lo ilumine Y que lo acompañe donde quiera Y ahora 15 años Y ya de aquí para adelante Pues ya es una responsabilidad más Que tiene que ir madurando Así es Y ya les tocó educarlo Y aquí para reales Él también como dicen Ya sabe lo bueno y lo malo Él ya sabe por donde va a dar Bienvenido mi hermanito Ángel De aquí estamos completo Muchas gracias Pero así que Mi papá también ¿Cómo que es? Compadre ¿Cómo estamos? Papá del quinceñero Y pues miren nomás Hermanos de a caballo Ya a punto de salir A caballar Compadre ¿Cómo andamos? ¿Ya bien montado o qué? Ya Es todo Listo Está bueno Ahorita ya vamos a arrancar ¿Para arrancar? Arrancar para darle Para caballar Y a seguir ahorita lo que hacen Estas buenas tradiciones Muy mexicanas Oiga Con la música Pues del grupo Reno Oiga ¿Quién más? ¡Muyerson! Y me muero ¡Muyerson! ¡Muyerson! Siento lo que yo siento Dímelo pronto Por mí no eres feliz Bueno Marcos Y uno responde al cariño que te tengo No más me dejas la cosecha levantar Y uno aseguro Que con el tiempo tendero Ahora te llevo y no me dejas funcionar No te arrepiento No te arrepiento Que tú me quieres a mí Aunque peligro Yo soy borracho y perdido No te arrepiento 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 Es la sierra más alta de Tamaulipas Es el único en Tamaulipas donde hay nieve No hay otra tierra Tierra también de los piñones Onde hay osos también Pero bueno aquí estamos Ya tenemos una cabalgata Y bueno que bueno que vinieron Ahorita vamos a darle Nada tomando café Como mi compadre mire de esos cafés Aquí tomamos de todo Sí No tenemos que disfrutar Eso es lo que tenemos Eso Oye cuando está fresco Por aquí está fresco Puro te calma Mezquila Acostumbrado Aclimatado Estabamos comiendo Saluditos y bienvenidos Ahí estamos Dándole Oye ya No hay otra cabalgata Más oye por acá A dar Claro que sí Seguro que sí Puros hermanos de a caballo Sí Miren nomás eh Sigue habiendo más gente de a caballo Por acá esta raza también de a caballo ¿Dónde son ustedes de acá? Puro Mikiwana Puro Mikiwana también Miren nomás Ahí está elegido la Marcela Hay para Robert Líguez Andile Aguario Quintero Aguario Amaya Y todos los presentes Ya dijo Saluditos a todos ellos Aquí estamos acompañando A más 10 diferentes cruz Andile claro que sí En esta bonita cabalgata El compañero Gerardo Pueda raza nueva Puros chavalones Ustedes todos estamos chavalones Ustedes se andan tomando café compadre ¿Eh? Jajajaja No está bueno Pues a divertirse No hay más compadre Y que sigan las tradiciones Con estas bonitas cabalgatas En las quinceañeras En las bodas Y pues siempre se distingue Porque cada vez que hacen boda En Mikiwana Quinceañera Siempre hay cabalgatas Y eso habla bien de ustedes Y es lo bonito Acá estamos Puro Mikiwana Y arrebol Nos alcanzan allá Acá anda el compañero Ya se me perdió otra vez Mikiwana 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 Miren nomás Picadillo Este es el asado Este es el asado Este es el asado Salsa verde Este es asado de huesito ¿Asado de qué? De huesito ¿Con huesito? Sí Miren que rico Y todo hizo en leña Sí Ni por donde se haga Miren nomás Aquí está todo hizo en leña ¿Eh? Todos los ingredientes Sobran cazuela ¿Quién se echó la cazuela esa? ¿Eh? Que bárbaro No, no Vamos que vernos Acá estamos Miren Ya ahorita a punto Casi de arrancar Esta cabalgata De Gerardo Meléndez Nos queda Y pues miren nomás Ahí va a estar el cuaco Ese moro Que va a montar De raza española ¿Eh? Que chulada Y mi compadrito que está por acá ¿Quién es del festejado oiga? Eh, tío 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 político Tío político Qué bien, qué bien Este, pues ahora sí que Que se dejó venir por acá Pues unas palabras para el quinceñero Ya que Ya que lo agarré a caballo La felicidad ¿Eh? Apenas se nos andamos enseñando a montar hoy Ya no se crean que sabemos Sí, pero pues No se enseña el que no No monta por nunca Ya ahí se va enseñando Va a quedar como Plasmado Sí, no, otro día No me va a poder Ni caminar Ya falta la bailada Ya falta la bailada No, está bueno, está bueno Entonces me decían que usted es tío Tío político A mí le puso unas palabras para sobrino Pues ya se las dije No, no ha dicho, no ha dicho No ha dicho No ha hablado A ver, él es el que sabe hablar más que yo ¿Qué es él? Es mi hijo de esos primos Sí, es mi hijo de esos primos Sí, es mi hijo de esos primos Bueno, como dicen Como dicen Hay chivos, dicen Hay chivos, hay chivarrados hijos del borrego aquel Ya se hizo viejo este viejo Pero quedan hijos de él Y le mandó la batuta, compadre Pues ya Pues que le puedo decir Es mi primo Mi primo hermano Gerardo Meléndez Mendoza Nos queda Nos queda, verdad Vamos, vamos, vamos ¿Le veo, compadre tú? Oigan, no habíamos hablado por el caballo No habíamos hablado por el caballo No habíamos hablado por el caballo Estamos aprendiendo, verdad Todos estamos aprendiendo No, pues que le puedo decir a mi primo Es mi familia Es mi sangre Le deseo lo mejor Que prospere Que sea feliz Y enhorabuena Que se la pase de lo mejor con su familia Porque usted ya se la está pasando con ganas Y ahorita Fue una casualidad Fue una casualidad No, para los nervios Fue una casualidad Pero, este, está muy bien Si, la estamos pasando bien Bueno, sí, en verdad Andile, pues, aquí estamos Y ya Acá estamos con el tío Y bueno, ahí va aprendiendo ahorita el camino Yo soy Agustina Meléndez Agustina Meléndez Cruz Este, y feliz ¿Viene siendo usted qué es? Yo soy su tía Tía, hermana de Hermana de Matías Meléndez De Matías Andile, que bueno ¿Me estaba marcando ahorita usted? Sí, sí, sí Dije, aquí la vi Dije, ¿quién me estaba marcando? Aquí ando Este, y pues nada más Es decirle lo mejor a mi sobrino Y toda la gente que esté Cordialmente invitada Andile, porque estamos ahorita en vivo Porque ahorita sigue todavía Hay comida para todos, ¿verdad? Ah, sí, sí De eso sí Todos, todos Este, hay comida para todos Este, y bienvenidos todos Los que nos acompañan Y gracias por acompañarnos Y mucha música en la noche también Y mucho ambiente Va a haber ambiente Mucho ambiente Por la familia, este Los recibe con mucho cariño Mucho amor Y nada más Puro Miquihuana Arriba Miquihuana Oiga, y en cuestión de cerveza Si hay tío Allí, ¿no? Bastante ¿Dónde está la de esta hielera? Ahí está una camioneta Ah, bueno Ahí está la hielera también Ya me hizo el día Ay, no es cierto Así que estoy muy borracho No, pero que bueno como decimos Así son las fiestas de rancho Así es Y hay que darle Aunque estamos aquí en el municipio Se va a hacer como fiesta de rancho Ahora sí que aquí En los 15 años de Gerardo Gerardo Melende en Mosqueda Y bueno, aquí seguimos Queremos A ver ¿Le damos por aquí? Sí Ah, bueno A ver Gerardo, ¿dónde está Gerardo? Por aquí ¿Por aquí va a salir Gerardo? Sí ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Ya listo, compadito? Ya, preparándolos Bien morrillo Ya creció el muchacho Miren nomás Ya, ya creció la invitación Ya, ya 15 años Es todo, es todo Bienvenido, muchas gracias Andrés, sí, compadito ¿Dónde va a salir por acá? Por aquí, miren Por aquí También hay mesas Aquí están las hieleras Miren nomás Puro refresquito Acá pura cervecita Es el área VIP Ay, je, je, je Están poniendo los dulces Y ahorita vivimos Donde están arreglando Todo, todo En esta bonita Este, ¿cómo se llama? Enseñera Puro lo que viene siendo Puro La gente que es curiosa Termino por preguntarme Al saber quién es la noche Ya quería hacer Acá vino hoy de la alcaldesa Por aquí de Puestamante, Tamaulipas Se dejó el dinero Más adelante ¿Cómo estás? Exactamente, doctor ¿Cuáles palabras Para el pincenero? Pues venimos a acompañar Al pincenero, vea Que le deseamos lo mejor En su vida Que Dios le dé mucha sabiduría Para que siga adelante Y gracias por la invitación De sus padres Aquí estamos presentes Acompañándolos Y pues le deseamos lo mejor Hoy este día Al pincenero Oiga, ¿y su caballo? Ya lo vimos Ya hemos de montura Incomputible Es todo Aquí andamos Bien bonita caballo Muchas gracias Esa saldeza por ahí Lo que viene siendo Mustamante, Tamaulipas Se llama Marisela Marisela que por ahí Se dejó venir Y pues miren nomás Que bonito sea por acá Vamos a salir por aquí Ahorita Ahora si me decía Oiga, saluditos Quiero mandar saludos Para Matamoros Para mis amigas Que no pudieron venir Para Rosy Para Paquita Para Alicia Para todas las que no pudieron venir Que bárbaras Lo que se van a perder Oiga Saludos para ellas Donde estén Y bendiciones Nada más Muchos saludos A todos ellos A Matamoros Familia en otras partes Que no puedo venir Hay familia También Bueno Mi familia de Mante Que no una amiga Que no pudo venir De Mante Un amigo Que se llama Pino Este también Este en otro lado Que no pudo venir Pues para él Hasta allá los saludos Y para algunos familiares Que no pudieron venir Saludos Les mandamos a todos ellos Saluditos Y pues esperemos que Lo bueno que va a haber Buena señal Va a seguir grabando en vivo Y aquí estamos Desde la casa de la familia Meléndez Meléndez Mosqueda Mosqueda Aquí ahora sí que ya a punto de salir ahorita Sí El cumpleañero Y ahorita le vamos a dar la cabaleta Saluditos Saludos Gracias Y ahora Vamos a dar la cabaleta Que te quede No ha de faltar que te ofenda también 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 Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por diferentes lugares allá por Nogales también Agua Prieta Esa cárcel de Durango hace algunos años fue su prisionero No ha de faltar que te ofenda también No ha de faltar que te ofenda también No ha de faltar que te ofenda también Todos los días muy temprano No ha de faltar que te ofenda también 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 Y aquí veo un calceta para allá de poca también Ando sin descansar también ¿Verdad? Así son las fiestas. Ella es tía. Ah, tía también. Andi le puso las palabras a la que le puso al compañero. Una felicidad. Tía. Papá. Y ya lista para la fiesta. Y bailar mucho también. Es todo Andi, le puede saludar tus ediciones. Cargo la Virgen, lo quiero. Sí, creo que sí. A ver, compañeros. Vamos a pedir por ahí un saludito cordial por aquí, para los buenos amigos, después las y caballos, a todos los cabalgantes que levanten el sombrero. Por ahí el señal de saludos. Eso. Aquí estamos también las y caballos. Saludos cordiales y seguimos por aquí en la parte musical. Muchísimas gracias. Seguimos. Saludos cordiales y seguimos por aquí en la parte musical. Saludos cordiales y seguimos por aquí en la parte musical. Saludos cordiales y seguimos por aquí en la parte musical. Como el tiempo pasa y la gente cambia, de un perrojo son salvo, yo decidí marcharme y deje mi tierra, que yo estoy caballero y no llorando. Contra mi hermano, si yo pierda, niña, y en este caballo nos fuimos llorando. Y su sangre echar aquí, mi papá me lo había regalado, un día de mis cumpleaños, ay, qué día tan feliz. ¿Dónde será mi caballo? Por el que tanto he llegado, ¿cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado, y ahora lo tuve que vender. El día que murió mi padre, yo no sabía qué hacer, tenía que secundarme, y me faltaba con pie, y al pasar un caminante, yo vendí mi corsé. No hay dos amigas, no hay dos amigas, la música de rancho, llevan los 30, 30, bueno. Pará, pará con los amigos de Iguana, estamos en Olímpas, seguimos avanzando, pero íbamos a verles otro de los temas, aquí el saludo para los amigos de Spuelas y Caballos, ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! 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 Y mira nomás, sigue la cabalgata, aquí mi compañeras Gerardo Inge, si me bajo aquí se lleva una cerveza, ¿por qué me bajaba? jaja Y aquí va, mira nomás, nos quedan cerrados de caballo duras cabalgatas de Tamaulipas, miren nomás, ¡salditos! ¡Uh! ¡Si señor! ¡Vamos cerrados de caballo, mira nomás! ¡Si! ¡Saludos, saludos! La cabalgata va a dar la vuelta Ahorita estamos por acá Pura gente de Vickyuana por acá Saluditos Ahí te la brevadeamos ¿Qué están haciendo ahí? Pues acá vienen Saludos Paseando la muchacha Vamos a Monterrey Saluditos Puros hermanos de acá ¿Cómo estamos compaditos? Saludos Saludos, saludos Bien nomás Chavalones Compadre ¿Cómo andamos? Saludos, saludos Bien nomás ¿Cómo andamos? ¿Aquí andamos? Ahorita nos vemos Creo que sí ¿Cómo estamos compaditos? Saludos, saludos Digamos ¿Qué le están dando acá? ¿Está el agua bendita? ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere agua? Rejuvenece, rejuvenece No se agüite Bien nomás Es todo Pura raza Mire, y el que no toma refresco Usted pura coca ¿Quién no va a entrar? ¿Eh? Es todo, miren De a dos, compadre Para el camino Nosotros vamos a agarrar por acá Para grabar con el dron Y bueno Ahorita van a dar la vuelta Ahorita seguimos De aquí está Miren nomás Entran ahí Miren nomás Vágen a Feli De la camioneta Así anda por ahí Háganlo y usted viene De aquí hay más Puro Bustamante Saludos, saludos ¿Qué? ¿Quién está la gente? ¿Dónde hay más? Ruta Regis Puro Tri Mire nomás Sí, barro Sí, sí, sí Puro Tri Puro Tri México, México, México Ya dijo Ya dijo Ahorita le damos Vamos acá Oiga, ¿me pueden ir Para meterme también yo? Ay Dicen a Carlos Sardino Mire, estamos acá Saludito Puro Matamoro Mire nomás Ándale pues Ahí va Déjale corto aquí Déjale adelanto Vamos Ya van llegando aquí Gerardo Llegamos 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 Ave María, gracia plena. Amén. ¿Listo para bailar uno? ¿Listo ya? ¿Ya llegaron todos los señalantes? ¿Faltas? ¿Pero van a entrar a la misa? ¿Se van a quedar allá? Si Que esta agua les recuerde su bautismo y me disponga para celebrar dignamente esta Eucaristía A la gala 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 Los que caminan por la vida, Señor A la gala 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 Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes vamos a si alguien puede pedirle a los de la música que se esperen para que alguien les diga por favor que mientras esté la misa llegó el día de tu celebración, de tus 15 años vamos a agradecerle a Dios lo que pues te ha dado, te ha dado mucho, te ha dado familia, te ha dado vida te ha dado salud, pues es motivo de alegría y todo esto lo ponemos a Dios con una acción de gracias, vamos a pedirle también para que el Señor te ayude, te asista en aquellas realidades que tengas como sueños, dicen por ahí cuando dejamos de soñar se acabó la vida, ¿por qué? porque el hombre o el ser humano tiene que estar viviendo de sueños y esos sueños son los que te motivan para hacer realidad para hacer realidad esos sueños en tu vida y te puedas organizar como persona vamos a hablar por ti por esos sueños, por esos ideales por esos anhelos ponlos en el altar de Dios con un chapéu y pues pedimos por tus papás para que también ellos pues sean para ti pues ese ejemplo y esa vida que necesitas que ellos con su vida con sus consejos pues te acerquen más más a Dios pues todos los que estamos aquí nos alegramos contigo pero antes vamos a pedir al Señor que nos perdone nuestras faltas como seres humanos no somos débiles vamos cerrando en el camino vamos fallando a veces tomamos malas decisiones pues eso hay que pedir el perdón a Dios en un momento en silencio cada quien reconozca sus faltas tú que conoces nuestros pensamientos Señor ten piedad Señor ten piedad tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón Cristo ten piedad Cristo ten piedad tú que nos exhortas a una sincera conversión Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén oremos llenos de alegría por la celebración anual de esta cuaresma te rogamos Señor que frecuentemente nos ayudes para acercarnos a los sacramentos pascuales y así gocemos de la plenitud de sus frutos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén siéntense vamos a escuchar la palabra de Dios el libro del profeta José esto dice el Señor en su afiliación mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros vengan volvamos al Señor Él nos ha desgarrado y Él nos curará Él nos ha herido y Él nos vendará en dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia eslozaremos por conocer al Señor tan cierta como la aurora en su aparición y su juicio surge como la luz bajará sobre nosotros como lluvia temprana como lluvia de primavera que empapa la tierra que voy a hacer contigo Efraín que voy a hacer contigo Judá su amor es nube mañanera es rocío matinal que se evapora por eso lo que he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras porque yo quiero misericordia y no sacrificios conocimientos de Dios más que holocaustos palabra de Dios responderemos todos misericordia quiero no sacrificios dice el Señor por tu inmensa compasión y misericordia Señor apiádate de mí y olvida mis ofensas lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados tú Señor no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias todos Señor 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 por tu bondad confiárate de mí y a un corazón confiárate de mí adiós y adiós y adiós te agradarán entonces los sacrificios justos ofrendas y holocaustos dice el Señor pónganse de bien Jesús por tu bondad ¿qué pasó? morirlo y a ti Señor Jesús a ti Señor Jesús el Señor esté con ustedes y con sus hijos proclamación del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones injustos y adulteros tampoco soy como ese publicano ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias el publicano en cambio se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo Dios mío apiárate de mí que soy un pecador pues bien yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será amartecido palabra del Señor Señor y el que se enaltece dice ahí que había dos hombres dos hombres pero uno tenía una actitud de humildad para todos los que están presentes te lo digo a ti y desde esta realidad desde este contexto te digo la acción de gracias a Dios será querida primero cuando te presentes tan como eres sin miedos sin angustias sin temores decirle Señor aquí estoy soy Juan Gerardo Meléndez Mosquera con estas fallas estos desórdenes o estos estas inquietudes estos errores estas equivocaciones pero también con esta fe también con estos anhelos también con estos sueños también con estas buenas intenciones que decía San Lucas el que se humille será amante es cuando Dios va a decir no pues Gerardo se presenta con más segundo hablamos ahorita de toda la realidad de la acción de gracias y yo les decía agradecer a Dios todo lo que tenemos hoy en este día se está celebrando ahorita la Eucaristía y ahorita en unos momentitos más una fiesta en tu honor donde detrás ha habido trabajo actividad personas situaciones lugares un montón de cosas involucradas para que esta celebración se realice de la mejor manera han venido gente de fuera a acompañarte signos de amor de Dios a través de esas personas signos del amor de Dios a mi me da mucha tristeza cuando en una celebración de quince años unas bodas etc hay muy poquita gente y no es que no es que nada más esa gente es la que haya venido no aquí no están pero están ya esperando allá la comida hay gente que a la iglesia no viene pero están allá fíjate tú aquí es al revés son de las poquitas misas donde hay mucha gente y eso es muy bonito porque si no que realmente quieren a la persona la acompañan en la oración con Dios para la acción de gracias y tienen fe esto agradece no todos lo tienen otra tú vas empezando tu vida prácticamente quince años te falta mucho por vivir y le deseamos le pedimos a Dios perdón que te le deseamos a ti que tengas larga vida pero cuídate cuida tu vida es tu vida pero es tu vida no autónoma tu vida nunca va a ser autónoma ni tampoco nunca va a ser independiente ni de Dios ni de tus padres nunca eso significa que siempre toma en cuenta Dios en tu vida y toma en cuenta lo que tus papás te enseñan ¿por qué? porque eso es lo que te va a ayudar a que tu vida sea de verdad duradera sea larga vida muchos años de gracia ahí es donde tú tienes que ver si un día papá mamá te dicen Gerardo esto no antes de respingar como decimos por ahí tú piensas si adentro de ti en tu corazón lo que mi papá mi mamá me exhortan es bueno creo que sí entonces antes antes de que tú hagas algo contrario a lo que ellos te digan piénsale si en tu corazón algo te salta de duda es que Dios te está diciendo y te está cuidando Gerardo tu papá tiene razón tu mamá tiene razón no te expongas Gerardo y te aseguro que vas a ser muy feliz y el día y mañana tiene mucho que agradecer vas a agradecer pues gracias a mis padres pues yo me he librado de muchas batallas me he librado de muchos problemas me he librado de muchas dificultades ¿sabes? y por otro lado tienes aquí a muchos amigos muchas amigas tienes a tus familiares ya saludé a Chulia ya desde hace tiempo nos anduvimos buscando pero hasta ahorita coincidimos están tus abuelitos están tus demás familiares y amistades valora todo eso que tienes porque hijo no todos tienen la riqueza que tú tengas ¿cuántos jóvenes quisieran una celebración pero por los diferentes motivos puede ser que la tengan quizá papá y mamá ya no están quizá no hay bienes materiales quizá las condiciones no se pueden dar por pandemia por guerra por lo que quieras no hay las condiciones para celebrar una fiesta tú eres muy bendecido hoy antes de que te duermas no se te olvide esto llévatelo llévatelo bien grabado en tu cabeza en tu corazón antes de que te duermas le dices a Dios muchas gracias fíjate cuánto me has dado qué día de fiesta tan grande tan bonita muchas gracias y también ven con tus papás y a partir de un hijo vida nueva echarle para adelante y darle darle para adelante que Dios ha sido grande por eso dice ahí misericordia quiero amor quiero no sacrificios a veces los sacrificios nos pueden a lo mejor inflar más el orgullo y el amor no el amor bien dado no nos infla el amor bien dado a nuestros papás el amor bien dado a nuestros hermanos a nuestros amigos y también un amor bien entendido hacia nosotros mismos es necesario porque yo no puedo amar a mis padres si yo no me amo a mí mismo yo no los puedo valorar si yo no me valoro y nunca te olvides de Dios nunca te olvides de Dios que Dios es es rico en misericordia con nosotros por eso yo te diría hoy disfruta tu día pero no solo hoy que la felicidad no vaya a quedarse solo hoy que la felicidad en ti se prolongue todos los días de tu vida y te lo digo por la experiencia la felicidad única y verdadera solo Dios nos da solo en esa comunión con Dios en la búsqueda de ese Dios como decía ahí conocer al Señor es la felicidad más grande que podamos dar a lo mejor no tendremos riquezas a lo mejor no tendremos conocimientos intelectuales no tendremos una profesión pero conocer a Dios es la máxima riqueza de los seres humanos porque la sabiduría que viene de lo alto entonces disfruta este día pero pide al Señor quiero ser feliz no solo en toda mi vida y Dios te lo va a conocer pues que Dios te bendiga que Dios te ayude sigue creciendo en esta sabiduría y gracia nunca olvides los consejos de tus padres que en ellos Dios te habla en ellos Dios te conseja en ellos Dios te forma con sus consejos con sus palabras Dios te forma creen Dios te forma que a veces no nos cuesta pues a quien le gusta que nos regañen o que nos digan las veras a nadie yo como tú todos los que estamos ya más grandes que tú tuvimos 15 años 10 años 12 16 y cuando papá nos regañaba mamá nos regañaba yo recuerdo que cuando mi padre me hablaba de un apodo que tenía que no les voy a decir y las tere ámenlo cuídelo pero como dice San Pablo no exageren como dice le dice a los hijos hijos obedezcan en todos sus padres dice San Pablo en la escritura dice obedezcanos porque es su obligación y es un mandato del señor mandato porque cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre y honrar significa déjate educar respétalos y en su vejez o en la enfermedad cuidarlos asístelos esa es obligación nuestra de los hijos aunque estemos viejos yo a mi papá lo sigo viendo gracias a Dios mi madre ya no ya terminó su vida pero lo sigo viendo y lo saludo le abro y cuando voy a Victoria lo saludo estoy con él como ya está entonces esa es nuestra obligación como hijos aunque estemos viejos mientras sigan vivos nuestros padres tenemos que estar sujetos a ellos obedecemos y respetamos sobre todo respetamos pero luego se dedica a los papás dice papás exíjanles pero dice San Pablo no de más no sea que se nos desanima entonces ahí es donde ustedes piden al señor no viene obviamente en el instructivo con el chiquillo cuando salió de la panza de la mamá aquí está el instructivo señora y viene en inglés porque va a ser gringo no 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 traen un instructivo ¿quién les va a enseñar a ser padres? la vida los golpes las caídas las levantadas las alegrías las tristezas el día a día entonces disfruten a que era es su hijo vivan con él todos los días de su vida cuando haya que correr pues hay que hacerlo pero también cuando haya que reconocer un triunfo o algo hagan y como dice San Pablo exíjan pero sin exagerar pónganse de pie elevar nuestras súplicas a Dios nuestro Padre porque siempre nos escucha pero especialmente en estos días de cuaresma es necesario dirigirle a él nuestro corazón y nuestras oraciones con más insistencia especialmente para tener una vida plena y feliz y unirnos más conscientemente a su hijo Jesucristo por eso después de cada petición digamos te rogamos oremos oremos por el pueblo cristiano para que en este santo tiempo de la cuaresma se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios oremos oremos por la tranquilidad y la paz en todo el mundo especialmente por los pueblos en guerra para que nuestro Dios nos conceda días de paz de gracia y salvación oremos oremos por todos los pecadores por nosotros mismos pero especialmente por los más alejados de Dios para que en este santo tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor roguemos al Señor oremos por todos nosotros aquí reunidos en la casa de Dios para que su gracia suscite en nuestro corazón un verdadero y sincero arrepentimiento de nuestras faltas y nos esforcemos por ser mejores personas cada día roguemos al Señor y roguemos al Señor cada quien trae sus intenciones póngalas en el altar de Dios y tu hijo Gerardo pon todos tus anhelos delante del Señor y pídele que si es su voluntad y si es para tu bien pues te conceda que se realice conceden misericordia y todo lo que ellos te han pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor siempre se va a hacer nuestras penas de alegría el trabajo y nuestro afán como el signo de los cantos como el signo de la luz se transforma en nuestra vida en el cuerpo en el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con la alegría el trabajo y los hombres de la tierra a los que sufrirán a los que sufrirán que asunto no lo en vino como la agua y el agarro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro afán estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad que ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro afán para que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor esté con ustedes levantemos el corazón de todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen invitadores de tu generosidad por eso Padre con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz cantando el cielo la fuerza el Señor damos a Dios en las alturas gloria a Dios Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada, por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Efraín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédenos paz y unidad. Que estés siempre con ustedes. uyor. ожdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten fiega de nosotros, ten fiega. omega. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto significa que tengamos confesión sacramental reciente y que no tengamos una conciencia de pecado grave. ¡Gracias por ver el video! 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 ustedes saben hijos, a veces esto no es exageración, acaban en tragedia las fiestas y no tienen por qué ir a hacer destrozos, y a veces los que van son los que menos tienen nada que ver ahí, a veces son gente que anda siendo pues tontería entonces disfruten la fiesta háganlo con mucha alegría con mucho gozo gracias, ya me invitaron, ya me dijeron la familia que vaya, pero les digo tengo ahorita otra celebración pero terminando por ahí nos vemos así es que no se toman todos me dejan un taco me dejan un taco, y felicidades hijos, síguetela pasando bien disfruta a tus padres, a tus amigos a todos los que te acompañan en este el Señor esté con ustedes inclinen la cabeza para recibir la bendición despliega Señor sobre estos hijos tuyos el auxilio de tu mano poderosa, para que puedan buscarte de todo corazón y merezcan recibir los y merezcan recibir lo que dignamente te han pedido por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz pues buena tarde y buena fiesta gracias pero estamos con la mamá de Gerardo me faltaba 15 años de su hijo que le quiere desear a su hijo que disfrute su fiesta que Dios me lo siga bendiciendo y que hoy es su día y que lo disfrute con sus familiares su abuelita que viene de Matamoros su abuelita de aquí y con todos sus tíos y amigos porque ya sigue la comida sí, ya sigue la comida y ahora nos vamos para la comida entonces es la abuelita sí, es la abuelita la abuelita o sea, es la mamá por la ocupada de materno ¿vienen de Matamoros? sí, de Matamoros oye, pues unas palabras para su nieto no, pues que Dios lo guarde que siga un buen ejemplo y a disfrutar la comida ahorita y el bailongo sí, hay que ir a la comida y al bailongo eso, muchas gracias bendiciones desde aquí estamos ya nos vamos ¿quién es Gerardo? ¿cómo es Gerardo? ya 15 años oye, pues ya mucha gente como el Padre bendecido porque hubo mucha gente en la iglesia sí, gracias muchas gracias a la gente que vino por apoyarme en los 15 años bueno, ¿y usted qué sigue, compadre? sigue la comida vamos a hacer un recorrido una cabalgata una pequeña cabalgata para de aquí nos ir hacia la comida compadre, ¿tú? bastante gente que nos acompañó bendito Dios sí, estoy muy contentos oye, ¿qué va a haber de comer? pues lo que es aquí en el pueblo lo tradicional el asado el arroz el picadillo una barbacoita que está preparada también por ahí lo principal pero gracias a Dios y a los demás gracias a Dios a darle vinimos por la bendición mi hijo y ya gracias a Dios claro que sí compadre ¿eh? a darle pero qué bonito se siente cuando agarran la parrana con amigos y la banda si contaran las buenas rolas y ya salimos de la iglesia allá vamos para la comida ya nos vamos ya nos vamos miren nada más salud hay una foto hay una foto ahora viste la alcaldesa la ex alcaldesa también por allá de Bustamante de Tamaulipas y la alcaldesa de aquí que viene siendo lo que es Mikiwana gente de a caballo 100% gente de a caballo puros amigos amistades miren nomás ya nos vamos ahí viene saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan Música Música Gracias por ver el video.